¿Va a ser una lectura alternada? ¿Todos ya lo tienen? Salmos, capítulo 96. La palabra de Dios dice así. Cantad a Jehová cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová que necesite un hombre, amos y haces bien y amos y amos. Proclamad entre las naciones su gloria en todos los pueblos sus maravillos. Porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová y son los cielos. Tributad a Jehová o familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y su poder. Adorada que va en la monstrua de la santidad, temen delante de Él toda la tierra. Adégrase a los cielos y voces de la tierra. Bramme el mar y su plenitud. Reconcidamos el campo de todos los que necesitan, todos los pueblos son los que se pueden hacer. De la monstrua de la santidad, temen delante de Él toda la tierra. Bramme el mar y su plenitud. La tierra de la santidad, temen delante de Él toda la tierra. De la monstrua de la santidad, temen delante de Él toda la tierra. Amén. 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 Así puesta de pie, te invito al pastor Charles puede hacer una oración. O sea, no sé si bien. Vamos a orar, me siento, me siento. Señor, gracias. Te damos gracias por su corazón, por su salvación, Señor. Hemos cometido Contra tu Palabra La ley La justicia Señor Estamos aquí Para Perdonar a nuestro Señor Por el sangre del Señor Nuestro Salvador Desde Jesucristo Quien del amor de su sangre Para salvar a nuestro Señor Por eso Tú eres Solo Nuestro Salvador Que es el Título de alabanza Honra Y Gloria Queremos Les invitar Especialmente En el nombre del Señor El Espíritu Santo Se mueve en este lugar Señor Llenándonos Nuestro corazón Con tu presencia Señor Con tu palabra Con tu amor Señor Permítanos Experimentar Tu presencia Así que Te adoramos Y alabamos Señor Gracias Por sus ovejas Que están aquí Para servirle Señor Gracias a todo Que el Señor Se ha preparado Para nosotros Observamos Hoy El servicio Para el Señor De Pascua Para celebrar El día De el Señor Resurrección De Jesucristo Para salvar Nuestro Señor Gracias De esto El día De Pascua La salvación La resurrección Del Señor Gracias En el nombre Del Señor Oramos Todos decimos Amén Amén